Hoenn explica cómo hackeó la cuenta de correo personal del director de la CIA. El director de la CIA, John Brennan, fue víctima de hackeo, cortesía de un astuto joven. El hacker anónimo dijo que con algo de ingeniería social pudo engañar a varias personas para lograr acceso a la cuenta. El hacker, que dice ser un adolescente blanco estadounidense, dice que él y dos amigos consiguieron el número del celular del hombre y haciendo una búsqueda inversa descubrieron que era un cliente de Verizon. Posando como soporte técnico, el hacker llamó a Verizon con un código de empleado falso. Y fue capaz de obtener el número de cuenta de Brennan, código PIN, dirección de correo electrónico y otros detalles privados. Luego, con la información que recibió, llamó a AOL y consiguió resetear la contraseña de correo electrónico. El 2 de octubre, el hacker accedió a decenas de correos electrónicos, muchos de los cuales contenían documentos secretos que Brennan había remitido desde su cuenta de trabajo. Cuando Brennan descubrió lo que pasó, trató de restablecer la contraseña, pero en tres ocasiones los hackers fueron capaces de acceder de nuevo a su cuenta. El hacker entonces llamó a Brennan para burlarse de él. Él dice que Brennan intentó comprar su silencio con dinero en efectivo, a lo que el joven respondió que todo lo que quería era una Palestina libre y que los Estados Unidos deje de matar gente inocente. Y si esto lo hizo un joven, imagínense lo que pueden hacer los hackers patrocinados por Rusia o China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!